Música 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 No voy a llorar Pero mi estrella me dijo Que te gusta más de dos Agarré las dos para pronto Para gozar de mi amor De la rubia y la breta Para ganar el sol Pero mi estrella me dijo Que te gusta más de dos Mi ranchito que lo ha abandonado Se te queda en vivo y te sintió mujer Que te gusta más de dos Que te gusta más de dos Corazón Y no sé qué no hay nada Y no sé qué no hay nada No sé qué no hay nada No sé qué no hay nada